Bueno, bienvenidísimos a su canal Bonsai para principiantes. En este vídeo les voy a compartir, acá les dejo el comentario, ¿sí? Ella quiere una asesoría de unos arbolitos, ¿sí? Entonces, por acá también les comparto los arbolitos. Por acá hay uno. Por acá les muestro otros arbolitos, ¿sí? Entonces, yo se lo dije en un audio. Esas son mis preguntas frecuentes en mi WhatsApp. Donde yo le explico a ella que, uno, los árboles ahí, como vieron, por acá les pongo. Me compartí un árbol súper grandote, de una hoja súper grande. Por acá creo que los pongo. Donde yo le explico a ella que, y eso va para todos los que están iniciando el arte del bonsai. Debemos buscar árboles, árboles que sean de follajes pequeños, ¿sí? Les pongo por acá un ejemplito. Follajes pequeños. ¿Por qué, digamos, si nosotros hacemos un árbol, un bonsai de aguacate, no? Esas hojas son súper grandotas. No se va a ver un bonsai. Que un árbol de mango, no se va a ver un bonsai. O sea, la proporción va a ser muy, muy rara. Se va a ver muy raro un bonsai, la idea es que el follaje sea pequeñito, ¿sí? Por eso ustedes ven en las exposiciones de bonsai, ven esos árboles así, con follajes verdes muy pequeños. Entonces la idea siempre es, arranquen con variedades de cipreses. Entonces ponen cipreses, ponen en internet y ahí les van a ser muchísimos ejemplos. ¿Sí? Aquí en Colombia, digamos, es muy común el pino San José. Eso es muy bueno. Bueno, ficurretusa, los guayacán de Manizales, los jaboticaba, los olmochinos, ¿sí? Entonces esos son árboles para iniciar, ¿listo? Entonces pues yo ya después hablé más con ella. Entonces es una recomendación que les doy a los que están iniciando el arte del bonsai, ¿listo? Entonces recuerden estudiar, practicar, comentar y compartir. Que estén muy bien y hasta luego.